Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo un remedio casero para aclarar las manchas marrones de la piel. Los ingredientes son los siguientes. Una cucharada de aceite de oliva, dos cucharadas soperas de zumo de limón y doce conchitas de almeja del tamaño de un garbanzo. La preparación, veréis, es muy sencilla. Tenemos que sumergir las doce conchitas o caparazones en el zumo de limón en un vaso pequeño durante 24 horas. Añadiremos el aceite como si fuera un conservante y dejaremos que se disuelva todo y se haga espesito como una crema. Seguidamente hay que aplicar sobre las manchas una vez por la mañana y otra vez por la noche. Y bueno, hasta aquí el remedio de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós.